Era Palacio de los Reyes. Esto era monasterio de monjas benedictinas. Aquí en esta parte se encuentra la Calle del Oro, que también es bastante conocida. ¿Qué pasa? Como trajes, ¿no? Pues claro, así no se ve. Así que sí, yo, la inauguración de la nueva parte como aniversario mil. ¡Gracias! 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 Pero los edificios más antiguos son de estilo románico. El románico podemos verlo en esa iglesia, iglesia de San Jorge. Son las torres blancas con las ventanas geminadas, que es típico del románico, y arco de media punta. Después llegó el grande invento de arco ojival. O sea que con este arco ojival la arquitectura pudo ser mucho más vertical. Eso podemos verlo en la cámara. Había comenzado al baño en la cámara. Los edificios más de tu a la mañana tenéis. Los edificios más de la carrera del serán dentro del frío. O de los edificios más grandes. El amor, el abuelo, el abuelo, el ladrón de la ciudad del frío. Los edificios más grandes al son. El día de tu boda creo que es normal ser en tu casa. ¡Gracias!